Hola Jenny, hola amigos televidentes, hola Rodrigo, hola terrícolas, bueno otra tierra viva y quería contarte que tengo mi auto me fui a los caracoles de Villavicencio, tres cilindros, humo, es un desastre, bueno vamos a ver a alguien que sepa, vamos con el auto ecológico, ahora vamos, uy yo perdí parte, esto es increíble, no pero estos perros son nuestros amigos, que han venido, Jenny con quien es parado, estamos con José, pará que quiere parar, no quiero perro, yo no, esto es una boludea, sacó al perro, acción, largaron, pará, 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 qué pasa, perdimos, o sea el de ella si anda, el de nosotros no, este está en plena construcción, estamos con José Abdala, muchas gracias por recibirnos en tu taller, gracias a ustedes, gracias, ¿Cómo lo definimos a nuestro amigo Abdala? ¿Como un inventor? ¿Como una persona que...? Me lo están preguntando a mí, nunca supe lo que soy, muchos me definen como inventor, pero en realidad no sé, tecnología aplicada, tecnología aplicada, además vos tenés una idea, vos se la traes a él y él te la desarrolla, vos te imaginas algo y él dice bueno, a ver, vamos a armar tu idea. ¿Y estamos sentados sobre qué cosas? Son los triciclos para, podría decirse para discapacitados y no también para gente que no sea discapacitada, claro, es para recorrer. En el cueste caminar o en lugares como los supermercados. ¿Y estos triciclos son eléctricos pero se pueden cargar con el sol? Exactamente, yo todo lo que hago trato de que sea reavanzada y hoy hay que consumir energía solar. Claro, esa es la particularidad de José, por eso yo también me parecía que Tierra Viva tenía que estar acá, porque él trata de aplicar el uso sobre todo de la energía solar. Y él se hizo muy conocido por el eco auto que le digo yo, que anda con energía solar. ¿Y el eco auto fue creado en qué año? En el 2010, y en realidad yo hace muchos años que vengo trabajando en eso, en distintos proyectos, autos de varias formas, del año 80 aproximadamente. Y bueno, hicimos este como un puntapié para una época donde aparece la energía solar como algo importante. Lo hace más de 30 años que trabajo en energía solar. Todo este taller que ustedes ven, mi casa, los vehículos los compré con energía solar, trabajando con calefones solares. ¿Y cómo es el tema de las patentes, por ejemplo? ¿Es bueno poder patentar las cosas o a veces termina siendo un trámite burocrático y que no termina nunca? Cada uno que hace un invento dice, lo voy a patentar y me voy a hacer rico. Eso creo que ya fue. Se hace rico cuando uno vende, comercializa los días. Famoso te puede hacer como yo cuando hago una cosa y la otra, pero de ahí a cierto es rico. Bueno, pero hablemos del auto. Cuéntanos un poco las características. Sí, pero yo quiero comprar un auto. ¿Y por qué yo no puedo tener un auto y andar con ese auto en el centro? Dale, que lo quiere comprar. Bueno, pero dice, mucho premio, mucho. ¡Uh, buenísimo lo que hace el señor Abraga! Pero tampoco lo apoyan para que uno pueda comprarlo y andar por la vía pública en un auto, que no contamina, que es eléctrico, que se carga con batería solar. ¿Cuándo yo voy a poder andar tranquila en uno de esos autos? Bueno, yo pienso que es una decisión política. Y cuando uno habla mucho de ecología, yo creo que también hay que ser realista y decir, bueno, seamos concretos. No solo ecología en la teoría. Exacto. En la práctica. Yo desde el año 80, que estoy con el tema ecológico, haciendo calefones solares y todo eso. Y tuve un intermedio donde no hice más cosas ecológicas porque la cuestión de que el país estaba medio en bancarrota y había que subsistir. Y de repente aparece como una gran novedad la ecología, la energía solar, cuando yo llevaba años haciendo la opción. El auto básicamente es eléctrico, igual que estos vehículos. Sí. ¿Tiene una batería? Tiene una batería. La autonomía depende de la calidad que tenga la batería. Puede tener una autonomía muy importante, pero con batería más cara. Y se carga con electricidad. Tiene la opción de cargarla con un enchufe o con energía solar, que ahí es donde viene lo importante. ¿Pero puede ir cargándose permanente? ¿Permanente o es que tenés que, cuando parás, no sé, poner el panel en un enchufe o en un enchufe? Bueno, esa es una parte que muchos me preguntan lo mismo. Todos creen que vos le vas a poner así o una placa solar que va a andar. Que va a andar. Que va a andar. Pero hay una cuenta que hay que hacerla. La superficie, la energía que vos podés tomar en un metro cuadrado de sol, es un punto ya fijo. Y depende de la zona. Como dijimos, Mendoza, no es lo mismo la energía que puede haber en la entante donde el soya es más oblicuo que en Mendoza. Menos horas, claro. Bueno, entonces, ¿cómo resuelve yo el problema? No llevo las placas sobre el auto. El auto es eléctrico y lo cargo con un equipo fijo para después usarlo en el día. Tiene la ventaja de poder usarse de noche. Si llevara las placas arriba solamente, vos tendrías que usarlo bajo el sol. Si pasás por una zona de árboles, se pararía. Claro, vas a Chile, pasás por el túnel, sonarte, se queda ahí. Tienes que salir pedaleando. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuánto va a recorrer uno en el día? Por eso es un auto urbano. Bueno, ¿te parece que nos subimos? ¿Lo vemos bien en detalle? Bueno, vamos. Vamos. No, vamos. No, vamos. No, vamos.